a las 9 y 48 y vamos a conversar con el amigo julio césar de la rosa de adoco hombre que siempre está a julio césar debe tenerlo arriba el moño porque julio césar siempre está como el clavito en el zapato buenos días julio césar cómo está la cosa buenos días complacido de poder compartir con ustedes ya yo estaba extrañando que solamente me invitaban por la vía virtual telefónica y no me había dado la oportunidad de acogerme y sobre todo estar prácticamente en medio de dos damas admiradas además de bellas y ese dandy no no hay no de la comunicación pero los dandy no son los que están en áfrica señores miren julio césar vamos a hablar un poco de los temas a lo que tú le das seguimiento y nos gustaría conocer iniciar la conversación hablando de una evaluación si tú pudieras ser rápida de todos estos casos que a inicio de este gobierno verdad caso pulpo caso coral caso que yo que caso de buho 70 casos de corrupción administrativa pero que al día de hoy tres años después rumbo al cuarto año no hay sentencia de ninguno de los casos incluso lo más reciente que hemos tenido en el caso de jan alain que hay una negativa del ministerio público de dar lectura a todo el expediente que ellos mismos prepararon así que buena pregunta entonces yo quisiera conocer tu evaluación de esa lucha contra la corrupción esa cruzada que se ha hecho si la ve bien si la ve mal si va a buen ritmo y en función de tu experiencia cómo crees que va a terminar porque yo te digo la verdad ya yo he perdido las esperanzas de que hayan condenado un juicio de fondo por cómo va ese asunto bueno hay un caso emblemático de condena pero todos sabemos cómo se produjo que fue el caso 13 el de la lotería que finalmente no se le pudo demostrar o probar al imputado el haber tenido responsabilidad en la comisión de este de este caso y fueron pues evidentemente como siempre condenados algunos de los involucrados que no llama la atención como si el máximo incumbente el único referente naturalmente esta decisión fue recurrida y veremos qué va a pasar mira todo esfuerzo que se haga en la lucha contra la corrupción pues nosotros la vamos a valorar naturalmente nosotros nos decantamos porque los procesos se apeguen a lo que debe ser el debido proceso de ley sobre todo que algo que particularmente nosotros cuando se discutió el código procesal penal cuyo objeto era precisamente atacar lo que una práctica recurrente de prisión preventiva y a final de a final del caso los jueces de una manera irresponsable terminaban condenando a una persona apenas cumplida o sea la persona tenía 234 hasta cinco años no le pudieron probar lo que se le imputaba y una salida salomónica era apenas cumplida la persona que ya tenía cinco años ahora su pendiente pues se iba a su casa tranquilo pero ya tenía una condena donde no se pudo verificar si fue culpable o inocente entonces el tema de la prisión preventiva particularmente yo estoy en medio de dos teorías una una persona imputada de la comisión de a de de hechos graves pues tú no puedes tampoco de repente decir no prisión domiciliaria o presentación periódica sino que la prisión preventiva que está entre las siete medidas de cohesión a imponer pues te especifica en qué caso opera la prisión preventiva ahora yo creo que ha sido excesivo y es una espada que pende sobre el cuello del ministerio público cuando te pone 18 meses de prisión preventiva porque viene una especie de letargo dejan ese caso se van a otro entonces cuando vienen las previsiones cuando viene el plan el vencimiento del plazo entonces no se haya que hacer y se empatanan los casos que hubiese sido lo saludable particularmente que el ministerio público haciendo acopio de lo que es el estilo de los estados unidos que estados unidos te deja ir una luz en rojo va dando seguimiento va haciendo acopio de eso va acopilando las pruebas para cuando tenga un caso robusto o entonces se presenta el caso inclusive en ocasiones sin medida de cohesión sino directo a la audiencia preliminar el ministerio público yo si hay herramientas efectivas que pueden aportar a un caso naturalmente en el caso que las instituciones funcionen porque aquí no podemos hacer un caso sobre la base de una inferencia de un delator que participó del entramado cogió su cuarto colabora con el ministerio público y ya tiene un beneficio cuando lo ideal sería que la cámara de cuentas realice las experticias al gasto después de ejecutado el ministerio público encuentra irregularidades entonces le presenta al ministerio público el ministerio público va a hacer su investigación sobre la casa sobre la base de un caso fáctico entonces eso te permite te permitiría tú abordar la lucha contra la corrupción de manera efectiva que tenga el objeto que combina la imposición de pena que es sancionar al infractor pero también prevenir de que se cometa la infracción más adelante entonces en qué a qué estadio estamos acudiendo que presentamos los casos solicitamos medidas de cohesión 18 meses el morbo la población asume como que ya esta persona va a pagar perfectamente con esos 18 meses y es culpable ya esa persona esa persona no tiene como reparar eso si mañana la justicia determina que no hubo responsabilidad entonces también la percepción aumenta de impunidad va incrementándose porque dice pero ven acá a esta persona le acusaron de haber malversado o haberse llevado 12 mil millones de pesos y sin embargo se le impuso medidas de cohesión y a final de cuenta un juez de fondo lo absuelve entonces ahí va a aumentar eso otra de las cosas que yo entiendo que no se debe trabajar de cara a complacer a la demanda de justicia porque cuando no tiene un resultado que se puede exhibir pues ya va perdiendo credibilidad y en las evaluaciones que se hacen sobre el progreso de la lucha contra la corrupción vamos a seguir estando en los peores lugares que tiene una consecuencia que aquí no se ha advertido nosotros hemos dejado de percibir más de 5 mil millones de dólares de la cuenta del milenio que está condicionada a avance en lucha contra la corrupción y en defensa de los derechos humanos y ha sido precisamente en esta administración dan cuenta de que los últimos años hemos subido en el tema de persecución a la corrupción la percepción dos puntos pero es un logro que ellos exhiben pero yo quiero que usted me diga qué ha pasado con la persecución de la corrupción actual porque vemos los casos pasados se están persiguiendo hay algunos que están ahí durmiendo el sueño eterno siendo conocidos pero como que se le está dando mucha vuelta pero los de esta administración que ha pasado que uno no siente como que se están persiguiendo como que quedan en nada se denuncia nadie lo somete a su juicio que está pasando no es que eso para mí no es sorpresa aquí los casos de corrupción evidentemente se van a poner de manifiesto en el cambio de una administración no soñemos con que el ministerio público va a asumir la la gallardía de ir tras un caso no era independiente independiente no hay forma de que el ministerio público sea independiente mientras lo designe el presidente de la república porque tampoco somos locos verdad porque tú sabes hasta donde dice peligro pero ven acá si tú dependes si tú dependes de un de un bolígrafo si tú dependes de de un bolígrafo evidentemente que tú al momento tú de pensarlo todo tiene una pared tú tienes porque uno inclusive lo practica uno es mayor de edad y y tu papá puso pones reglas y tú dices que tiene una cédula y que tú eres independiente pero hay cosas que tú dices espérate tampoco así debo debo respetarle entonces el tema se va a poner de manifiesto cuando haya cambio por eso nosotros por lo general seguimos trabajando hay casos que lo venimos investigando lo llevamos a la al ministerio público lo llevamos a la dije la respuesta no la recibimos pero llegará el momento en que se le tendrá que dar curso precisamente por la coyuntura porque estamos en un país que se mueve sobre la base de la coyuntura ahora la coyuntura este cacho y compañía y mañana cambia y ya habiendo los los césar nosotros duramos 16 años escuchando la tesis de que sólo colón sólo colón era más ladrón que el pelede y todo su y toda su gente hasta cierto punto eso caló sin eso no hubiese habido marcha verde sin eso no hubiese habido lo que pasó en las elecciones hasta cierto punto una gran parte de la población compró el discurso de que colón y el pelede eran la misma cosa el gobierno inició lo recuerdo perfectamente con la honorable procuradora general de la república en un medio de comunicación importante diciendo nosotros estamos investigando 500 casos de corrupción 400 de la administración pasada y 100 de este lo recuerdo así es en un hecho inédito en república dominicana que no tiene precedentes aquí se allanó la cámara de cuentas te lo recuerdo claro gran error ok en otro acontecimiento inédito la la contraloría general de la república ha evacuado centenares de auditorías del gobierno pasado y de este y al mismo tiempo esta cámara de cuentas que se esperaba como la panacea verdad del sistema de persecución administrativa todavía el día de hoy yo no conozco la primera auditoría que haya evacuado esa cámara de cuentas no la conozco yo entonces partiendo de esa realidad los césar que usted entiende que tenemos o que tuvimos una agenda real persiguiendo la corrupción del pasado y de este gobierno populismo penal de ultranza o venganza política al más alto nivel cuál de las tres cosas lo que hemos tenido yo me me decanto por lo que fue una ola de reclamo que sin lugar a dudas caló y dio un resultado de campaña el fin de la impunidad que fue lo que acuñó la marcha verde de la que nosotros no formamos parte y que de la que nosotros no formamos parte teníamos nuestra reserva precisamente por todos los intereses que confluyeron en consecuencia pues yo me descanto de que fue aprovechada la ola la bandera de la lucha contra la corrupción y le dio resultado ya llegado al solio presidencial pues tenía que actuar en consonancia con esa bandera con lo que había prometido en el caso específico del presidente luisa binader que yo particularmente le compro la intención de actuación de cara a una gestión transparente pero eso él que no es replicable en la mayoría de sus auxiliares y partimos de una serie de hechos de actuaciones que se produjeron y que se siguen produciendo y que no han tenido la respuesta ni por contraloría ni por cámara de cuenta porque el tema de la contraloría cuando se anunció que se iban a realizar auditoría nosotros le salimos al frente y le enmendamos al presidente de la república en un atrevimiento nuestro naturalmente de que la contraloría legalmente no puede realizar auditorías al gasto ejecutado la contraloría tiene el control previo y la cámara de cuenta el control a posteriori si la contraloría que tiene si la la contraloría conforme la 10 la ley 10-07 tiene el control previo que significa que tiene una unidad en cada dependencia una unidad de auditoría antes de ejecutarse le dé el visto bueno de que procede entonces si no sé si usted le dio el visto bueno y si no se cumplió con eso fue una falta suya usted no puede esperarlo con una auditoría a posteriori para eso está la cámara de cuenta tiene el control previo ley de presidente eso no tiene ninguna validez entonces por eso es que las contraloría las auditoría que anunció con bombo y platillo la contraloría y la directora de general de ética integridad lo anunció no podían aparecer auditoría de gestiones pasada es de la que va en curso inclusive la contraloría no te puede hacer una auditoría de el la ejecución del presupuesto del 2022 no tiene que ir haciendo sobre el 2023 y ahí han encontrado irregularidades a que son salvedades bueno la irregularidad son susanables entonces porque la hacen constar porque la hacen constar en el informe final y sobre todo que la contraloría dice el lente auditado replicó tal punto recibido no compartido o sea que la propia contraloría cuando lo vierte en el informe final te dice que aunque sea susanable se cometió la irregularidad y por eso hay mucho documento sustentado en ese tipo de información en los casos que se están ventilando es un ejemplo más de cómo han degradado lo que es la institucionalidad metiéndose de que allanar la cámara de cuentas y ahora por un tema ribatiño interno de que no quieren al que está ahí como presidente de la cámara de cuentas entonces vamos para el controlador y el controlador va a ser las funciones tú sabes tú sabes cuánta 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 auditoría estaban pautadas en el plan anual de auditoría 79 para el primer trimestre habían 18 auditorías pautadas para el segundo habían 17 entre ellas varias auditorías que habíamos solicitado a la liquidación de la corporación dominicana de empresas eléctricas estatales que sea un expediente penal que se ha construido tú sabes cuánta han hecho de 79 cuánto cero oye eso ahora profesor tenemos una sociedad líquida gracias a la definición del signo bauma y todo esto surge en esta administración con esa ola de como señala manuel ahí ahora bien cuando tú ves la actuación del ministerio público sobre los casos de corrupción yo veo un conjunto de variables si la resumimos populismo penal por un lado por otro lado un actos temerarios del estado del ministerio público violando plazos procedimientos etcétera etcétera y por otro lado veo con preocupación que a un individuo se le toma el hecho de que se le imputan 17 causas con tres lo apresamos bien sustentada sin llegar a 12 mil páginas sin tener que pasarnos siete meses leyendo una cosa entonces y 400 pruebas y una cosa ahí la última la última pregunta entonces cómo evaluar esto desde la óptica de que tenemos un anacronismo de la sociedad en función de asimilar hasta los procedimientos más simple el estado mismo claro eso era lo que decía anteriormente y ponía el ejemplo de la del proceso de investigaciones de los casos de a judicializarse en eeuu que te copilan las informaciones por ejemplo si aquí no hay cúmulo de pena porque un caso que tú perfectamente lo puede llevar y obtener una decisión satisfactoria con cinco pruebas búscame cinco no cuatrocientas cuando en ese caso precisamente medusa creo el de yan alain te hablan de 400 testigos primero procesalmente los testigos tú tienes que aislarlo en un juicio de fondo tú tienes que confinarlo y en la medida que vayan escuchándose el testimonio de cada testigo tú lo vas despachando porque el testigo no puede estar escuchando entonces tú tienes que confinar lo mínimo el palacio de los deportes para tú montar eso entonces tú tienes que pensar en esa logística o sea como tú me construyó un expediente de 12 mil páginas cuando tú perfectamente en 100 páginas tú puedes establecer lo que tú quieres probar porque tú dijiste que don altrón fue sometido con cuántas páginas 29 29 páginas 29 de 34 entonces tú tú tienes ya se ha advertido que es físicamente imposible manejarlo tú leer 12 mil páginas eso es un récord naturalmente ahora si tú si podemos tomar un caso referenciarlo porque yo reitero la pena tiene dos objetivos sancionar y prevenir porque nosotros nos paramos en el semáforo en rojo por elemento moral que ejerce el uno saber que aunque no hay un policía y estamos violando y nos dice que no debemos hacerlo como ciudadanos correcto entonces cuando tú condena a un funcionario público a una pena tú le estás mandando la señal a los otros ahora no me tome no me discrimine la lucha contra la corrupción un caso de malversación en cualquiera de las modalidades porque hay inclusive una interpretación de que se ha tipificado la corrupción como un delito y es un concierto de delitos entonces hasta que no se hasta que no se aterrice en lo que queremos vamos a concluir un período de cuatro años que ya le queda apenas unos seis meses no vamos a tener un caso que se pueda exhibir ahora que hemos creado una percepción que cuando no tengamos la respuesta que nos vendieron entonces ahí va a venir de nuevo julio se va a venir de nuevo pues el desaliento de que aquí la lucha contra la corrupción tiene un enfoque gracias julio césar de la rosa de adoro de nuevo para hablar vamos a la pausa y regresamos